El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, presentaba en la tarde de ayer a los vecinos del pasaje El Greco el proyecto de mejora de la accesibilidad que contará con un presupuesto de 300.000 euros. Son una de las más importantes que se abordan en el programa DUSI y es una obra que tiene un presupuesto que son en torno a los 300.000 euros. Pero es una obra que tiene por objeto mejorar sensiblemente, muy sensiblemente, pues la calidad y las condiciones de vida del pasaje. Las obras arrancarán este mes y contarán con un plazo de ejecución aproximado de seis meses y servirán para la eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden a los vecinos acceder a sus hogares, beneficiándose el conjunto de la barriada. 260 familias, en la media se establecen unas tres personas por familia, pues estamos hablando pues 480 personas, unas 500 personas aproximadamente. Los vecinos del pasaje El Greco llevaban tiempo pidiendo una mejora en la accesibilidad de su barriada y con esta actuación del ayuntamiento, gracias al programa EDUSI, por fin la van a tener. Esta es una obra muy ansiada desde hace ya muchos años, pero muchos años, porque lógicamente nosotros llevamos viviendo aquí 45 años, al principio no la damos cuenta, pero nos lo habíamos hecho ya mayores, y es necesaria esta obra. Todas las corporaciones municipales que han pasado por aquí, a todas se las hemos reclamado, y ha sido precisamente esta la que ha tenido la sensibilidad de ver las necesidades grandes que tenía en este barrio, y de agradecerlo por supuesto, y claro, y no solamente ya los vecinos que vivimos aquí, sino los que vienen también de fuera, visitan los familiares y eso. Además de las obras de accesibilidad, se creará un nuevo vial que conectará la avenida Santa Marta con el pasaje El Greco, ejecutándose también dos rampas que mejorarán la accesibilidad a las viviendas de los vecinos. Pero que si no hay ningún imponderable de última o por ahí, por ahí. Y ya podríamos estar hablando de suele, porque fue la primera...